Y muy buenas a todos, guapísimos, aquí Tillo, el manquitillo, que os vengo a traer chicos una nueva noticia que os va a gustar muchísimo, si llegamos a los 100.000 suscriptores antes de este año voy a sortear en un directo o en varios 40 tarjetas Robux de 400 Robux cada una, ojo eh, así que esa es la noticia, espero que os haya gustado, así que suscribiros, activar la campanita Y gente, os dejo con el vídeo de hoy, ¡vamos! ¡Suscríbete! ¡Ey! ¡Buenísimas a todos chicos y chicas! Pero bueno, 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 saluditos a todos y a todas, pero ¿dónde nos encontramos hoy? Que Tillo está en medio de una batalla, jeje, bueno gente, estamos en All Star Tower Defense, ojo, y la verdad que me está gustando tremendamente, jeje, me estoy pegando buen vicio chicos Bueno, ¿y qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Pues que tenemos nuevos códigos que nos han puesto en Halloween, Halloween, Halloween y vamos a ir a por ellos que tenemos muchos Pero, como siempre gente, lo primerísimo de todo, ya sabéis, pegarle un pedazo de like al vídeo, suscribiros al canal que me ayudáis muchísimo Y seguirme a mi cuenta de Roblox, ¿para qué, para qué Tillo? Pues para jugar juntitos en los directillos Y nada, ¿dónde tenemos que ir a colocar los códigos? Madre mía, se nos está yendo de las manos Vamos a ponernos por aquí y los códigos los tenemos que ir a la ruletita de ajustes, ¿vale? Así que le pinchamos, perfectísimo, y aquí ponemos esos códigos, así que vamos a por el primero Y os digo lo que nos van a dar, se vienen Y el primer código, ahí lo tenemos, es Halloween 2022, ¿vale? Cuando ponga el 2, ojo que se viene, cuando ponga el 2, ¿qué es lo que va a pasar, Tillo? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que nos va a dar una reina de hielo en este código, ¿eh? Ojo, a ver que lo vuelva a poner, uy que se me va, jeje Vale, así que ponemos el 2 y nos da reina de hielo Le damos en 3, 2, 1, ojo, mirad chicos, madre mía, mega raro, la reina de hielo de Halloween Bueno, 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 se agradece, codigazo Y vamos a ir a por el siguiente, otro código, nuevecito, vamos a por él Y aquí tenemos el siguiente codiguitillo, ojo, eh, 2 years anniversary, ¿vale? Me falta la Y y cuando pongan la Y, ¿qué os va a dar? Porque a mí no me va a dar nada Pues chicos, os va a dar, ojo, 10.000 gemas 100 de Stardust y 10 de experiencia Pero tenéis que ser nivel 40 para reclamarlo, ¿vale? Creo que el dinero, o sea, las gemas a lo mejor sí me las dan Pero lo que no me dan es la experiencia Vamos a comprobarlo, le damos en 3, 2, 1, ojo Vale, mirad, nada, no me hace nada de nada Bueno, gente, pues este código, eh, 2 years anniversary Tenéis que ser nivel 40 para poder canjearlo Porque es un codigazo y yo estoy en el nivel 15 Y me queda mucho Bueno, gente, pues tenemos otros 8 códigos más Que os los voy a poner arriba a la derecha Y al final de este vídeo, ¿vale? Porque para no hacer el vídeo largo y muy cansino Así que nada, gente, con Goku y con la guerra que estamos en batalla Nos despedimos Un saludo enorme Os quiero muchísimo Ya sabéis, un super like Suscribiros Y nos vemos en los directillos Adiós, adiós Chao, chao Adiós